Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! Hakuna Matata. Una forma de ser. ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? ¡Nada! ¿Qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¡Cuando joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alba sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Pues de cambiar tensión! ¡Si no, vea, te queda! ¡Y mucho sufrió! ¡Ay, cómo sufrió! ¡Cada vez que yo... ¡Bah! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí, Hakuna Matata.